Bienvenidos magos y brujas, ¿están listos para un nuevo video sobre Hogwarts Legacy? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy les estaré contando de qué manera van a poder abrir los cofres con un ojo que si te acercas a ellos se sellan totalmente. ¿Estás listo? Pues vamos a ello. Estos cofres los vamos a poder encontrar a lo largo del castillo de Hogwarts y también fuera de él en nuestra exploración habitual del mundo mágico. Estos cofres van a estar representados por un cofre de color blanco con dorado y que al centro tendrá un gran ojo que nos va a estar siguiendo con él, evitando que nosotros nos acerquemos a abrirlo. Para que nosotros podamos abrir estos cofres tendremos que estar avanzando en la historia principal, hasta que tengamos una misión donde tendremos que recuperar un libro de la sección prohibida. Para lo cual Sebastián u otro de nuestros compañeros nos estará ayudando a entrar a este lugar, pero para que no nos vean ya que será una misión de sigilo, nos estará enseñando un nuevo encantamiento, como sería el encantamiento de desilusión. Este encantamiento nos va a estar generando una invisibilidad parcial, que para los enemigos va a estar funcionando casi como lo que sería una poción, pero siendo más fácil que nos detecten. Pero mientras para lo que serían estos cofres de un ojo, vamos a podernos acercar a ellos sin ningún problema. Igualmente podrías hacerlo con las pociones, pero como bien lo dice Sebastián, las pociones son caras y los encantamientos son totalmente gratis. Así que lo único que tienes que hacer es avanzar un poco más en la historia, y después de eso lo único es aprender este encantamiento para que lo puedas utilizar con estos cofres. Así que una vez que ya estés pasando esta misión o a la mitad de ella ya que estarás encontrando uno de estos cofres, verás como si utilizas este hechizo o este encantamiento antes de acercarte al cofre, este seguirá con su ojo cerrado, lo que te va a estar permitiendo acercarte a él y abrirlo. Cada vez que estemos encontrando y abriendo uno de estos cofres, nos van a estar entregando hasta 500 monedas de oro, recursos muy útiles para todo lo que tengas que hacer dentro de Hogwarts Legacy. Y esto ha sido todo por el video de hoy, sé que ha sido un video bastante corto, y estaré subiendo algunos otros secretos rápidos al canal, para que puedas completar al 100% tu aventura en Hogwarts Legacy. Así que recuerda, este ha sido LouisWayne97, nos vemos.